Este proyecto FONDEP que inauguramos el día de hoy tiene varios aspectos relevantes para la Facultad de Ingeniería. Primero que todo, en torno a los procesos sustentables y sostenibles. Se enmarca un hito en la industria minera en donde se pueden incorporar estos conceptos que vienen en boga, que son muy importantes y relevantes para nuestra sociedad y para el mundo. La actividad minera necesita de esto y este proyecto viene a satisfacer ciertos requerimientos de la industria minera y también un histórico sueño de los hidrometalurgistas que era la exhibición de la calcopilita. Por tanto, acá se conjugan diferentes aspectos técnicos y también de importancia para la sociedad, para el cuidado del medio ambiente y de los procesos sustentables. En este proyecto se reúnen varios aspectos importantes. Primero, una fuerte vinculación internacional con hidrometalurgistas de reconocida trayectoria en el internacional de Sudáfrica, también de Australia, ¿cierto? Y también participa gente, entidades locales, ¿cierto? Empresas mineras nacionales, ¿cierto? SIPTEMIN, que es un centro de pilotaje, ¿cierto? Donde la Universidad de Santiago y la Facultad también participan. Y diferentes instituciones, por ejemplo, BASC, que tiene que ver con los reactivos, sobre todo los reactivos de grano, con los cuales, ¿cierto? Se trabajará en este proyecto. Por lo tanto, todo eso conforma un potenciamiento del ecosistema en Madrid bastante notable. Y evidentemente, son varios los indicadores que vamos, ¿cierto? A aumentar con este proyecto. Entonces, este proyecto va a confirmar nuestros resultados a nivel de laboratorio. Después los vamos a llevar a una escala mayor y que nosotros llamamos piloto de escala pequeña, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad pretendemos postular a otros proyectos, ¿cierto? De este tipo para irnos cada vez acercando a una escala mayor. Están también nuestros estudiantes, que son importantísimos en este proyecto. Y tenemos también la componente de género, que también, ¿cierto? Queremos atraer a mujeres talentos a este proyecto, para que se desarrollen, para que aporten con nuevas ideas. Porque también este proyecto permite eso, como lo decía nuestro estudiante Carlos, ¿ya? Que en realidad hay que permitirles reflexionar, hay que permitirles crear, ¿ya? Y qué mejor darle ese grado de independencia en este tipo de proyectos. Oye, este proyecto es esencial porque genera que nuevas juventudes, los estudiantes puedan inculcarse en esta cultura de la investigación para poder potenciar las soluciones aplicadas, ¿cierto? A los proyectos y a las problemáticas que aquejan a las industrias como tal. Creo que esta presentación o estos proyectos son una fuente de... Una fuente que atraiga, ¿cierto? A las personas, a los estudiantes, a los jóvenes, para que puedan aportar con ideas y crear nuevas soluciones. Los llamo a que se puedan incorporar, que puedan buscar proyectos, que puedan formar su equipo de investigación, que se sientan parte de la investigación y que puedan ser en un sentido más ambicioso, que puedan explayar sus ideas y que puedan aportar, ¿cierto? A la difusión de la investigación y además a los problemas a nivel país. La relevancia de este lanzamiento de la doctora Lilian Velázquez es principalmente la colaboración de las diferentes entidades que están involucradas en lo que es la parte de innovación, desarrollo y emprendimiento desde el punto de vista de academia, proveedores tecnológicos y la industria minera. Estos tipos de proyectos son los que ayudan, ¿cierto? A poder dar una solución real a los desafíos de la empresa minera. Nosotros como CIPTEMIN, el aporte en este proyecto va a ser principalmente en hacer el acompañamiento para que después podamos tener una transferencia tecnológica efectiva de esta tecnología, considerando todo lo que son las condiciones operacionales reales desde la industria minera, considerando también todo lo que es la parte de seguridad y medio ambiente. CIPTEMIN 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 CIPTEMIN